Mientras estamos discutiendo el encuentro de Peña Nieto con Trump en Hamburgo, Alemania, que si dijo Trump que absolutamente México sí va a pagar por el muro, que si no lo llovi de Garay, mientras estamos en eso y se diluye el fondo del encuentro que tuvo otros temas fuertes como el Tratado de Libre Comercio, el combate a las drogas, etc. Aquí en nuestro país, John F. Kelly, el secretario de Seguridad Interna de la Unión Americana, discutía cara a cara, a los ojos, por cuarta vez desde que llegó Trump al poder, el tema gravísimo del combate al crimen organizado y al tema del narcotráfico, temas de seguridad, de alta seguridad. México defiende, exige a Estados Unidos cesar el tráfico de armas que vienen de allá para matar acá, al tiempo que Estados Unidos preocupa mucho el tema de la muerte de cuando menos 60 mil usuarios de heroína procedente de nuestro país. Están en eso, alegando México que Estados Unidos no podrá avanzar en el combate al flagelo de las drogas hasta en tanto no ataque de fondo el tema financiero detrás de la distribución de esta droga. ¿Cómo se está lavando ese dinero? ¿Se está lavando en México? ¿Se está lavando allá? Todo esto es tema sin duda relevante que, por supuesto, rebasa el dime y direte de si dijo o no dijo Trump que absolutamente México va a pagar por el muro.